Ley, 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 ley Ley, 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 ley Mujer que me hace bien mujer, mujer que me hace bien, mujer tú me haces bien mujer Y mira que te conocí recién, estoy en un vaivén, tu cuerpo me hace bien Como un trino en pleno monte, como un río al horizonte, tu fuego me hace bien mujer Hoy la luna no se esconde y puede que algún duende ronde y mi alma limpie para bien Estar contigo me hace bien mujer, mujer que me hace bien, mujer tú me haces bien mujer Y mira que te conocí recién, estoy en un vaivén, tu fuego me hace bien mujer Las horas cubren la batalla, dos cuerpos de pasión estallan y una voz pregunta quién Quien, 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 quien me acaricie como nadie y quien como un sol irradie volverá mi cuerpo de papel Se tatuarán dos corazones y nacerán nuevas canciones pensando en ti mujer, 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 mujer Estar contigo me hace bien mujer, mujer que me hace bien, mujer tú me haces bien mujer Y mira que te conocí recién, estoy en un vaivén, tu fuego me hace bien No, 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 no Tú me haces bien Tú me haces bien